Estaba prendida a fuego, un escándalo. Vamos a volver a escuchar al intendente, Aichi, a ver. Muchachos, ni libertad de acción. Porque cuando se caigan de amplio y me iré a pedir apuros, yo se los doy. O se mandan unas cacadas que me vienen de Falopa, yo las tengo que cubrir. Cubrir, otros días no los rejezco todavía. Como me estaban viendo Falopa con... Bien, bueno, vamos. Yo no quiero... ¿Qué podemos... ¿A confesión de parte? Uno lo escucha Aichi y no puede acotar mucho, ¿no, chicas? No sé qué les pasa a ustedes. A ver, está Mauricio López. Hola, Mauri, querido. ¿Cómo andás, compañero, grosso? Rezano, sigue vacaciones, ¿no? Hola, Diego. Sí, sí. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, loco. Bueno, acá estamos en la estación de trenes de José C. Paz, ¿eh? Bueno, contame, ¿cómo estás viviendo? Hemos visto... Acá discutíamos con Morelli un poco el video, el video, el intendente hablando de cuando los encubro cuando venden falopa. Aparte, no parecería sacado de contexto, como dijo Javi, que fue lo que dijeron para defenderlo, porque el video es bastante largo, se escucha el trasfondo, lo que estaban reclamando, pasar más tiempo con sus hijos, los trabajadores de la salud. Llama la atención. ¿Cómo es el clima que se está viviendo ahora allí en el municipio? Mauri. Bueno, bien, aquí la gente, hemos charlado con varios vecinos. Hay algunos que no estaban enterados, pero cuando se enteraron, porque se lo contamos nosotros, como que se asombraron. ¿Es cierto? Parece increíble, pero es cierto, sí. Después, hemos encontrado voces en contra del intendente Ishi, como que ya no lo quieren más. Y hay otra gente que por ahí nos gritaban, como que quería que se quede. Pero, en fin. Vamos a ver, aquí tenemos en la estación de ferrocarril hay algunos puestos, por ejemplo, aquí tenemos una verdulería. Y vamos a ver si el señor que está aquí, el dueño, aparentemente. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estamos en vivo para Crónica. Sí. Consulta, ¿usted está al tanto del video que el intendente Ishi dice a los trabajadores de la salud que los tiene que cubrir? Lo escuché, lo escuché, pero no tengo nada que hablar de este hombre, porque con nosotros ha sido una excelente persona. Los años que yo estoy acá, Mario Ishi, es uno de los mejores y se entiende. ¿Qué dijo que es una excelente persona? Bueno. De ahí más, no puedo decir algo que no sé. Bien, 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 bien. Bueno, le agradecemos mucho, ¿eh? Muchas gracias. Bien. Bueno, es lo que decimos, Diego, ¿eh? Pero... Vamos a escuchar a la abogada Ishi, sí. Claro, sí, bueno, está bien. Preguntale, preguntale. Escuchamos todas las opiniones. Y claro, obvio. Pero, preguntale después por el tema de la seguridad. A ver, a ver, si te parece, Diego. A ver, si te parece, Diego. A ver, si te parece, Diego, a ver qué piensa el intendente. Dale, estamos ahí en el lugar. Vamos a ver qué dice la gente. A ver, a ver. Esto no está armado. Que la gente me pregunta. A ver, si aquí hay un señor haciendo la cola. Hola, buenas tardes. Estamos en vivo para Crónica. ¿Cómo te va? ¿Estás al tanto del video de Ishi, lo que dijo? Sí. Pero bueno, ¿viste? La política es así. La política es corrupta, es sucia. Hay un proverbio brasileño que dice, los más altos de la corrupción, los más bajos de la corrupción se encuentran los más altos del poder, ¿entendés? Eso siempre se supo, que los políticos roban, con las obras, con todo. La onda de agarrar y ya cortar con el mambo ese y sacar a toda esa gente de todos los partidos y poner gente nueva. Yo no creo más, caudillo, de 20, 30 años, que al final lo terminan comiendo las costillas. La gente está cansada ya. Queremos obras, queremos cosas, queremos que nos den, ¿entendés? Está bien, estamos en los datos, pero si pasan estas cosas, ¿viste? Y la verdad que... Sí, tenés, 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 tenés. Pero bueno, hay que ver el contacto que lo dijo y también cómo lo dijo. Porque en realidad no lo vi, son estos comentarios, no lo vi todo entero, ¿viste? Pero hay que ver el contacto que lo dijo, cómo lo dijo y si realmente dijo eso, ¿entendés? Vos vivís acá con la seguridad, ¿qué onda? No, José Paz segura, la policía de José Paz anda, trabajan, están todos los días en la calle, lo ven la plaza, lo ven la estación, lo ven los comercios, están todos, la policía anda en la calle. Acá no hay seguridad, acá el problema es que se dejen de robar a los políticos, esa es la verdad. Como en toda la Argentina, estamos cansados ya todos que nos metan la mano en el bolsillo. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, vamos a escuchar al abogado... Bueno, chicos, ahí teníamos otro testimonio. Vamos a escuchar al abogado de Igi. Vamos a escuchar al abogado de Igi y ahí seguimos con el móvil que está muy interesante, que vamos a preguntar a la gente, a ver qué piensa, estamos ahí en el lugar. A ver qué decía el abogado sobre las declaraciones del Intendente José Paz. En un momento que estamos, lo que sufrimos todos los argentinos con esta bendita pandemia, ¿no? Que ya no sea bendita o maldita pandemia. Y en ese contexto, entiendo que el Intendente ha hecho una mala expresión de lo que fue. Porque José Paz no hay causa de droga, ni se lo plantea con la droga. Es una persona vehemente impulsiva y lo conocemos bien lo que hizo. Yo vivo de José Paz, soy de José Paz toda la vida. Antes el abogado era sodero y me recibí muy temprano y lo conocemos todos porque es un pueblo, ¿no? Doctor, tenemos... ¿Para qué se refiere? Escuchamos al abogado de Mario Ischi, chicos. Es muy claro, digamos. No, pero... No, 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 no. En el área, el señor Intendente, hace... Cuando apareció este tema, hubo una intervención en él mediante un decreto de su área. Y él se puso a la cabeza el tema salud. Sacó a un montón de gente la desplazó del lugar. ¿La oposición qué pide, Goreli? A ver, salieron a hablar, por supuesto, distintos dirigentes. En particular, vale destacar la voz de Patricia Bullrich y de Cristian Ritondo, porque ex ministra de Seguridad y también ministro de Seguridad de la provincia durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Los dos hicieron hincapié en lo mismo. Declaraciones muy parecidas en Twitter diciendo, Tanto tiempo, tanto trabajo tuvimos en derribar los búnkeres y luchar contra el narcotráfico y ahora un intendente que las promueva, pedimos al gobernador que tome cartas en el asunto. Desde el radicalismo también salieron a pedir la investigación y alguno, algún diputado también mencionó que debe renunciar. Por supuesto, y ya les respondió a todos ellos diciendo que no va a renunciar, que fue una cuestión sacada de contexto y que él estaba a disposición de la justicia para investigar y para seguir el tema hasta las últimas consecuencias. Bien, atención.